Desde la publicación del decreto legislativo 086-2017 en agosto del año pasado, que permite a los productores de las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero realizar la inscripción de marcas colectivas gratuitamente, en la Libertad el Indecopy logró el registro de 22 marcas colectivas y una de las últimas en completar el proceso fue a FITEL, que es la Asociación de Fabricantes Industriales Textiles de la Libertad. Ellos van a tener la propiedad de esta marca por un tiempo de 10 años, porque el registro es por 10 años y luego tiene que ser renovado. ¿Hasta el momento cuánto va? 22 marcas colectivas registradas en la Libertad. Por beneficio de la norma, las asociaciones, colectivos y grupos se ahorraron 2.000 soles. La FITEL logró registrar la marca 24 que comprende tejidos y sucedáneos y la número 25 conformada por prendas de vestir. El beneficio que te da es que los asociados tienen la propiedad de la marca y con esta marca pueden posicionarla a nivel nacional, pueden posicionar sus productos. Lo que les estamos trasladando es que organicen bien las marcas que van a posicionar en el mercado para que tengan mejor impacto con los consumidores. El decreto supremo contempla el beneficio de la Gaceta Electrónica, que permite la publicación gratuita de las solicitudes de registro de marcas.